Yo he tenido la experiencia de estar en varios colegios. Este es el año 52, de estar activo en educación. Y entonces, yo le doy gracias a Dios que la voz nunca me ha fallado. Nunca me he incapacitado por problemas de la voz. Y es una bendición de Dios el poder seguir ahí. Y ahí estoy. Estoy trabajando en un colegio privado. Ahí está Don Guillermo también. Don Guillermo Sánchez. De los dos chiquillos somos. Y los chiquillos, como que ya uno ve en el alumno, no aquel, sino el amigo. Entonces, los chiquillos tienen mucha confianza con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la vieja guardia. Claro. Había un gran respeto por los profesores. Correcto. Recuerde que usted no podía andar en la calle después del colegio con el uniforme. No. Porque los profesores le hacían una boleta. Y si se le hacía una boleta, había que respetarla. Ahora usted manda seguro a matar al profesor. Sí. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. Manda a matar al profesor. Sí, porque yo guardo con las faldas por fuera, en el parque. De verdad, donde viene el profesor y uno de una vez metiéndose las faldas y todo. Sí, qué repente. Bueno, queridos compañeros del año 84, quinto año, mis compañeros de la 11.1, 11.2, 11.3, los invito de veras con todo el amor del mundo a que saquen ese espacio, aunque sea un ratito, para ir a vernos, saludarnos y disfrutar de ese evento tan especial que se ha hecho con tanto cariño, que se vino organizando desde junio y ya casi a 19 días estamos para ese evento. Así es que, ay, porfa, saquen ese espacio ese ratito, de veras, y ven y compartamos, disfrutemos esos años vividos con profesores que quisimos tanto en esa época. Yo les invito a que vengan, que hagan el sacrificio, de verdad, nos estamos esperando con muchísimo amor y cariño. Yo me quedo con esos alumnos, me quedo con ellos, me quedo porque ellos o ustedes dan una gran enseñanza, tan es así que esta actividad que ustedes están haciendo es fruto de lo que ustedes aprendieron en esa época. Yo me siento muy, pero muy emocionado de poder estar aquí con ustedes y el mensaje que dan ustedes con esto es grandioso. Ojalá que sigan así, Dios quiera que sigan llevando a cabo estas actividades, que les sea un ejemplo para los jóvenes de ahora que se han perdido todos los valores. Entonces, ustedes mantienen esos valores, jóvenes, continúen ahí, sigan en su labor siendo ejemplo para la juventud. Debemos rescatar la juventud. Estamos en un mundo muy difícil, un mundo muy, pero muy complejo, donde ya se ha perdido el respeto del padre al hijo. Eso para nosotros es demasiado. A los compañeros que están aquí, también les agradezco esa presencia y que también dieron su granito de oro o de arena, como sea, pero yo diría más que de oro, para que estos jóvenes den estos frutos que están dando hoy. Son pocos los colegios que hacen estas actividades. Así que, compañeros, agradezcámosles a estos jóvenes y que continúen con esa labor de dar un ejemplo de unión, de participación, de camaradería, porque aquí se revive todo. Y son los colegios, o sea, la época antigua, la época de la vieja guardia, los que hacen esto. Los jóvenes no lo hacen. El libro que he concluido, con lágrimas cerraré, el tiempo lo ha decidido, de mi colegio me marcharé. El aire de los recreos empaña mi corazón, estar sin mis compañeros me está causando un gran dolor. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar. Las fotos que he guardado motivan mi porvenir, sonrisas que se quedaron entre mis álbumes hasta el fin. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar. No, no me iré sin encerrar este colegio en mis adentros y llorar.